Otro punto. Siguiente. Esta última posición creo que es la más adecuada y hacia donde debemos evolucionar. Los animales tienen un valor intrínseco. Tenemos deberes directos hacia ellos. Por ejemplo, no golpea al perro porque le dolería y eso importa. ¿Por qué importa? Porque estamos agrediendo al animal y le estamos quitando parte de lo que es el bienestar animal, ¿verdad? Entonces, las mascotas como otros miembros de la familia tienen un valor intrínseco. Y aquí venía lo que conversaba con José Galloso a la hora que veníamos hacia Chocica. ¿Qué importancia tienen las mascotas para los seres humanos en el hogar? Hay personas mayores cuyos hijos ya no están en casa. Ese espacio dejado para esas personas mayores puede ser cubierto por una mascota. Que se convierte muchas veces en su única compañía, ¿sí o no? Hay parejas que lamentablemente a veces no pueden tener hijos y tienen una mascota. Y esa mascota es como si fuera su hijo. Y hay de ustedes que se metan con esa mascota. Porque es su hijo. Entonces, hay que aprender a entender ese valor intrínseco que cada uno le puede dar a una mascota. Por otro lado, los niños. Ahora muchos padres están trabajando fuera del hogar todo el día. Entonces, los niños encuentran un refugio en la mascota también. Y gracias a ellos se hacen personas de bien. Porque está demostrado que los niños que son agresivos, probablemente muchas veces fue porque no tuvieron esa oportunidad de hacerse sensibles con los animales. Eso es para que vean lo importante que es el bienestar animal y ese valor intrínseco que tienen los animales. El no a la violencia lleva a la ética más alta, lo cual es la meta de toda evolución. Entonces, hacia eso debemos evolucionar. Hasta que dejemos de lastimar a todas las otras criaturas vivientes, seguiremos siendo salvajes. Eso lo dice Thomas Edison, ¿no? La grandeza de una nación y su progreso moral pueden juzgarse por la manera en que tratan a sus animales. Mahatma Gandhi. Uno de los países más desarrollados en lo que es educación es Canadá. Y la forma en la que ellos hacen la educación es mucho más libre. Y trabajan mucho también la parte de educación ambiental y el bienestar animal. Australia también. Porque tienen mucho recurso natural que conservar. Siguiente. Bueno, aquí un poquito de un par de conceptos que es lo que les mencionaba un poco. El antropomorfismo es la atribución de características humanas al animal, que es lo que más o menos les estaba explicando al inicio. Es cómo nosotros humanizamos a los animales, ¿no? Pero hay el otro punto de vista del especiismo, donde se hace una discriminación contra los animales con base en la especie. Es decir, yo soy un ser humano y ese es un animal, ¿no? Es otra especie, es una especie inferior y por eso yo tengo derecho a hacer lo que me da la gana con ese animal. Y aquí tenemos el enfoque de la bioética como una matriz ética. Para que entiendan un poco, desde el punto de vista del animal, uno busca el bienestar, que pueda tener libertad de comportamiento y que sea considerado sus intereses, ¿no? Desde el punto de vista del consumidor, ¿qué le interesa al consumidor? Tener el alimento seguro, libertad de seleccionar lo que quiere comer y tener alimentos universalmente accesibles, ¿verdad? Y en el caso del comerciante o del productor, tener un ingreso, la libertad de elección para adoptar las medidas que requiera o que necesite y tener un comercio justo. Pero eso no siempre se ajusta a la inversión sobre bienestar animal. Siguiente. La siguiente. Algo rápido sobre tenencia responsable. Unos cinco minutos y termino. ¿Está bien? Dos. Ya, bueno. Siguiente. Ya. Sobre tenencia responsable. La siguiente. Los humanos y los perros han vivido juntos por más de 10.000 años. Y eso es importante que lo entiendan porque ahí viene la domesticación. Ese es el tiempo que ha tomado a los perros, a los gatos, bueno, incluso a los gatos menos tiempo, para ser como son con nosotros. Porque incluso ustedes pueden ver las vacas, el caballo, no se comportan como ellos, con nosotros. Y los animales silvestres ni que se diga. No pueden pensar que un loro o un guacamayo, porque está en su casa y lo tienen como mascota, entre comillas, es un animal doméstico. No es así. No está domesticado. ¿OK? Toma años. Y se sabe que el anterior. El 80% de los perros y gatos en el mundo están en las calles. Solo hay un 20% de gatos y perros en el mundo de mascotas que viven dentro de una casa y que tienen los cuidados y que gozan de bienestar animal. Siguiente. La siguiente. Siguiente, 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 siguiente. Y esto, para terminar, ¿qué es lo que aconsejamos nosotros? Antes de tener un animal, háganse estas preguntas. ¿Tengo el espacio adecuado para que el animal se sienta cómodo y pueda ejercitarse? ¿Represente ese animal peligro para mi familia y la sociedad? Un pitbull, por ejemplo, un Rottweiler. ¿Lo voy a poder manejar? ¿Soy consciente del potencial zoonótico que puede representar tener un animal en casa? ¿Tengo por lo menos una hora diaria para sacarlo a pasear o atender sus demandas de atención? ¿Tengo suficiente dinero para cubrir las demandas de alimento? ¿O le voy a dar las sobras de lo que tengo en casa? ¿Voy a tener suficiente paciencia para atenderlo cuando se enferme? ¿Voy a dar los medicamentos y cumplir fielmente el tratamiento que necesita sin importar lo que me cueste? Parece mentira, pero estas preguntas son importantes que se las hagan antes de hacerse de un animal. Si estas son repuestas negativas, es mejor que no tengan un animal porque lo van a acabar regalando. O van a acabar abriéndole la puerta para que sea uno más del 80% de la población que están en las calles. ¿Lo voy a reproducir? ¿Lo voy a esterilizar? ¿Sí? Si es un perro, ¿lo voy a destinar cuando esté grande a una azotea? No es correcto, porque el perro necesita de la compañía del ser humano. Si es un gato, ¿lo voy a dejar ahí con su comida mientras que yo me voy de viaje? ¿Creen ustedes que va a sobrevivir bien el animal así? ¿Pueden encontrar al animal muerto? Si es un ave, la voy a confinar a la jaula por 3 a 80 años de vida. ¿Los puedo confinar a ustedes a estar sentados en esa silla? ¿30, 80 años que puedan vivir? Piensen un poco en este tema. Observen los animales que tienen en su entorno. No compren fauna silvestre, porque así están contribuyendo a la demanda del recurso. Si ustedes dejan de consumir fauna silvestre, aquellos que los extraen del medio silvestre directamente, no van a tener a quién venderle el producto. Entonces, van a tener que cambiar de rubro y dedicarse a otra cosa. Ayúdennos como ciudadanos del planeta a disminuir la demanda del comercio ilegal. Y ayúdennos a que los animales puedan gozar de bienestar animal para que indirectamente nosotros podamos servirnos de ellos como debe ser, pero considerando aquellas libertades que ellos tienen derecho a tener. Muchas gracias. 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 Gracias.